ahora que está que un ha dejado este mundo ya tenemos muchos decks que pueden entrar en el meta y hoy vamos a ver lo que se está posicionando como el segundo mejor de quien sabe tal vez incluso se posicione como tiro un familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling hoy vamos a ver el deck de los mayakashi pero primero antes de mostrarles el deck les voy a mostrar los datos para que vean cómo se está moviendo este deck en torneo de filtrando aquí por únicamente torneos que dex han topeado más y tenemos a shire noise en primer lugar pero ya mayakashi está agarrando un poco de terreno e incluso superando un poquitito a blue eyes pero están casi casi parejos estos dos así en unos días vamos a ver cómo se desempeña a ver si sigue subiendo o si baja un poquito pero si es un buen deck y es la razón por la que algunos incluso lo ponen como tir 1 por aumento con los datos mostrados el segundo mejor de así pasamos a ver lo que es el deck primero que nada la habilidad el mayakashi instigador a recuerden esas habilidades que pueden conseguir con misiones permanentes pero que simplemente invocar varios monstruos zombies creo que sin cross zombies o de nivel tanto zombies y listo entonces según yo si también tienen será louis pues pueden sacar esta habilidad fácilmente tanto la habilidad de shire noise como la habilidad de esta pero necesitamos 12 cartas mayakashi ojitos son cartas puede ser monstruos o cartas de magia trampa y añadimos tres tipos de monstruos mayakashi a tu deck extra los cuales son el de nivel 11 el de nivel 7 y el de nivel 3 donde nos hace falta nada más 9 y el 5 los cuales son los que tenemos aquí precisamente nivel 9 y 5 va para no necesitarlos en dentro del deck durante este duelo sólo podemos invocar de modo especial monstruos mayakashi y tipo zombie de fuego exceptuando las invocaciones especiales desde tu extra deck además puede usar los siguientes efectos durante el duelo tenemos un monstruo de sincronía o de enlace mayakashi en tu campo elige hasta cinco monstruos sincronía mayakashi con diferentes niveles en tu extra deck y mándalos al cementerio literalmente vas a mandar a todos estos tres junto con nosotros dos que habíamos visto y eso se pueden invocar de manera especial ya que normalmente cuando se tiran al cementerio por otro efecto que no fueron invocados por su manera no podríamos revivirlos pero aquí nos dice que sí y por qué queremos esto pues bueno las principales cartas la yuki ona tienen el efecto rápido de poder desterrar esta carta en el cementerio para poder invocar de modo especial un monstruo de sincronía zombie que esté desterrado o en el cementerio las tenemos que dejar a esta en el cementerio y listo también cuando estás invocada podemos seleccionar un monstruo de efecto y contrato el adversario y negar sus efectos pero también si la revivimos a ella vamos a hacer una negación y la otra la link 2 la verdad es que no es tan importante es la realidad es que está nada más se usa como escalón literalmente lo que vamos a hacer es primero hacer un link 2 tratando de tener a esta en el cementerio ya sea que la invoquemos para que cuando se va del cementerio para invocar a esta se reviva de aquí la más importante pero nada más con dos copias es suficiente se revive entonces y ya podemos hacer la link 3 y luego como volvió el cementerio se vuelve a revivir y ahora sí hacemos otra vez link 2 por eso que tenemos tres copias de cada uno y al volver a sacar al link 2 y que se vuelva a revivir y ahí podemos elegir si seguir avanzando o si lo dejamos así el objetivo es tener a por lo menos una de estas en el cementerio normalmente la gente si sigue avanzando por lo menos dejar dos copias de éste en el cementerio por si las dudas recuerda el efecto de revivir no lo puedo usar una vez por turno pero el tenerlos ya preparados es muy bueno vale y lo general de este de que es que tiene muchas formas de jugar en primero que nada este es el más caro porque es un buen iniciador de moca manera normal o especial invocamos de modo especial desde el deck un monstruo mayakashi excepto este mismo es muy bueno por ese lado también tenemos mayakashi de hielo que si controlamos otra carta mayakashi mientras está en la mano o cementerio se puede invocar de manera especial y mandar al cementerio un monstruo zombie desde el deck aquí dependiendo de lo que necesitemos podemos tirar al mezuki para revivir algo o incluso tirar a esta si es que aún no la tenemos pero sí como esta es una invocación extra si no nos hacen nada podemos hacer una invocación normal y luego ya empezar a hacer nuestros links y también en todo caso tenemos al yasha vamos a descartar otro monstruo mayakashi para poder invocar esta carta de modo especial desde la mano donde se fijas todas son como un más uno más uno más uno y bueno también tenemos la carta para buscar mayakashi de las más importantes tenemos la carta continua la cual puede bajar un poco el ataque a tu oponente está nos podría servir en algunas ocasiones aparte que está en el cementerio también nos podría revivir algo y bueno como tenemos varias invocaciones y tiene muy buenas jugadas lo van a ver en el videíto muchos ya están metiendo el controlador en lugar de otras cartas limitadas a uno ya que a veces nos sobran los monstruos entonces el controlador nos podría servir muy bien y bueno también otra carta que están metiendo es el libro de la luna esto más que nada por el meta actual de hecho básicamente está y todas las staples son por el mejor de que actualmente que es iranuis lo bueno es que es mucho más fácil contrarrestar que lo que era tachyon entonces este por suerte al ser un deck zombie podemos aprovechar podemos revivir uno de nuestros monstruos zombies con esto y aparte de desterrarle una carta al oponente si es contra chino no es no sirve muy bien porque le quitamos la espada y bueno otras está por los que hacen prácticamente lo mismo impedir la espada será no y bueno los únicos que no explique son los sincros cada sincro cuando se revive con desinvocados del cementerio puede hacer algo creo que el 7 es el que destruye cartas de magia y trampa el 9 creo que es el que destruye monstruos si no me recuerdo esos son los más importantes junto con el 11 también este más que nada es si tus monstruos de enlace son destruidos en batalla por efecto se puede revivir entonces siempre tener un cementerio es lo ideal y cuando se revive simplemente no es afectado entonces esto es en caso de va pues bueno familia los dejo con las repeticiones varias de estas fueron grabadas antes de la salida de la nueva caja de mezuki así que no van a ver esta carta pero de todas maneras les voy a poner una repetición de un torneo actual para que vean cómo le va de bien al deck ahora sí los dejo con repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo este más que nada es un ejemplo de lo que pueda hacer el deck cómo contestar ante muchas muchas cosas déjenme rápidamente ajustar esto nada más para que se vea un poquito mejor va el oponente nada más empieza con dos cartas boca abajo y déjenme también quitar las voces efectos diálogos va ahí está busca busca una carta no como si buscó esta o no pero bueno empieza con el cajón saca a daki le hace un libro de la luna para que no pueda hacer empezar a hacer sus links pero tiene otra invocación especial perfecto ya puede hacer su primer link link 2 activa el efecto de aquí se recupera pero la sede de cuervo no se puede recuperar entonces no puede hacer jugada todavía my cash instigador tira todos los sin cross al cementerio se invoca de manera especial la de hielo aquí es otra jugada que tiene hace link 3 se revive el zorro sacrificando los dos y también link 3 de una vez va a revivir otra cosa se revive está para destruir el back row y ahora sí ya destruye todo ya no puede hacer mucho que diga se lleva el duelo coyote por cierto gracias coyote por habernos pasado las repeticiones desde hace mucho tiempo segundo del hito contra el blue angel no vamos a ver cómo le va igual empieza con el cajón de acá ese directamente a un link se revive la de aquí my cash instigador ya tira todo el cementerio de una vez ahorita van a ver otra jugada que pueden hacer también con eso en yuki ona se revive de aquí va al link 2 ya tiene al link 3 en el cementerio para poder revivir después saca otro link 3 de una vez se revivió de aquí saca otro link 2 ya tiene dos link 3 en el cementerio y aquí algunos dejan la jugada hasta ahí pero él decide ir de una vez por todo digo al cabo que no nos queda un link 3 más vale y se revivirá aquí para que ya tiene todo eso va a buscar otra cosa él tiene la carta de trampa va live twins hace el primer link laila para revivir la yuki ona y también activa la trampa ahí está lo que hace la carta de trampa puede robar poder colocar andar al cementerio vale va a destruir entonces un monstruo destruye ese monstruo y la otra manda el cementerio que fue la carta de trampa mandó al cementerio el cuervo le destierra el link de una vez pero puede hacer toda la jugada lo malo es que no tiene la link entonces tiene que volver a hacer esta link y tampoco tiene la otra así que va hasta ahí quedó efecto revive destruye la back row pero le hace prisión activa efecto porque revivió activa el efecto revivió otra se lo quita de una vez para que no pueda hacer otra cosa bien el efecto negado vale uno por uno saca a la yuki a la de hielo se revive se revivió de nuevo tira otro al cementerio destrona aquí se estrella en un poco porque hizo eso supongo que para tener en el cementerio y poder revivir después invierno mayakashi le baja ataque y allí gracias a la carta extra que bustea ahora desbuste a más bien a los oponentes igual todas maneras esa carta continua también te sirve para revivir a la de hielo así que muy bien jugado por parte de coyote y el último duelo va a ser un duelo de torneo que por cierto es de quantum dailies así que si quieren ver su directo pueden checarlo en la descripción déjeme bajar nada más esto para que vea todo bonito está entonces empieza mayakashi empieza con la carta buscadora busca al principal al cajón cajón empieza a hacer los sin cross ojito aquí se va a ir por los sin cross ahorita van a ver el porqué déjenme centrar un poquito más esto ahí están listo entonces empieza todo sin cross obviamente esto no es lo ideal porque pierdes un chingo de tiempo pero la razón por la que lo hace es para dejar un monstruo extra en campo en lugar de nada más dejar un solo link va a dejar un link más ese monstruo el de nivel 11 entonces revive la de hielo se invoca de manera especial y ahora sí empieza a ser los links se revive de aquí de nuevo hace el link 3 se revive de aquí ahora si ya tiene el link 3 en el cementerio hace el link 2 se revive de aquí hace el link 3 de una vez se revive de aquí y vuelve a ser link 2 entonces dejó dos link 3 en el cementerio aparte que dejó todo lo normal no en el campo entonces está enfrentando un tenji este creo que fue un top 8 desgraciadamente no les puedo mostrar el top 4 que es bueno quedó en segundo lugar hasta el segundo posiblemente ya perdió nada más que nos puede mostrar eso porque pues no mostraron ese duelo en el directo pero bueno school meister ni al efecto del cementerio no va a poder sacar otra cosa saca el bezel busca otra carta así para hacer su síncron y aquí ya es donde quedamos en donde van actualmente en el duelo pues ahorita vamos a ir un poquito más lento pues voy a hacerlo un poquito más rápido yo e invocó al bacha bacha se puede quitar dos cartas se va a quitar al 11 y al lado aquí aquí ya es donde cuidado podría podría hacer otra vez el sincron si es que logra revivir este ad aquí junto con el sincron 9 y revivir perdón al revés y revivir al sincron 9 más de aquí ya es 11 otra vez vale vamos a adelantar un poquillo activa el efecto del verde se revive se quita en la última entonces ya con eso podría ganar vamos a ver qué es lo que hace activa efecto para recuperar desde él desde el efecto del destierro y se va por otro link 2 hace la shaman ok revivir atacarte de una vez tiene varios ataques y decía ser link 3 sigue pudiendo ganar por ahí ataque directo vamos a ver qué tienen no me acuerdo que tienen el cementerio según yo no hay nada para protegerse ah no claro la yuki o no claro podemos revivir se me olvidó lo principal del de que es revivir y listo entonces dejó que hice a todo para allá al final revivir durante la battle face revive a nueva precisamente activa efecto puede destronar destruir al de 3000 que es el único que la puede pasar por encima y hasta ahí llegó vale ahora sí aunque saque a la vacía ya puede volver a hacer el sincron 11 y ya tener otra vez la jugabilidad normal del de hace el libro de la vida va a revivir un monstruo y le va a desterrar otra cosa revive el link 2 vamos a ver que le destierra le destierra el azul de una vez para que no pueda hacer no pueda proteger mucho vale se va al link 3 el unicornio esto es algo que algunos ponen se quita al otro monstruo se quita el bacha la tiene el mesuki para poder revivir revive otra vez al 9 destruye de nuevo el luchido con el mesuki ya puede ser muy buena jugabilidad y activa habilidad a perdón si puede activar habilidad una escuelva pensé que era sí o sí 5 no es hasta 5 entonces vale entonces activa efecto revive tiene 3000 ya es inmune a los efectos del oponente y parecer que esto va a ser y lo más que tiene el busteo de vida el oponente pero aún así se lleva ese duelo los mayakashis aún así tenía muchas jugadas pero bueno eso es el de como dije si quieren ver ese tornito y más duelitos pueden checarse el directo de quantum cubes links en la descripción e igual están los datos en duel links meta para que vean los resultados y que vean que efectivamente ese deck llegó en segundo lugar pero bueno familia esto era todo de mi parte muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo no todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye